Bienvenidos amables televidentes de Veo Televisión. El día de hoy tengo una gran entrevista para todos ustedes y de inicio pues saludos a los que nos están viendo en Naolinco, Acatlán, Meahuatlán y San Marcos, Atexquilapan. Vamos a tener esta entrevista a detalle, esté muy atento. Necesitamos de su colaboración, de su apoyo y de su comprensión. Hay personas como Rosario Contreras, que es mi invitada el día de hoy, quien nos va a dar a conocer para qué es esa ayuda. Y ella representa una asociación civil, Mujeres Sembrando Esperanza. Gracias por su audiencia, por su atención, porque arrancamos. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y tenemos pues muchas preguntas. Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Una asociación civil se forma cuando la gente quiere dar esa ayuda y todas las personas, todos los que colaboradores, que me imagino que tiene muchos, ante una situación tan especial, tema delicado, la salud. Y pues con esta cuestión del cáncer que a todos lados y a todas las edades aqueja. ¿Cuál fue su motivación para dar inicio con esta gran fundación? Así es, muchas gracias. Iniciamos precisamente con esto. Todas, bueno, somos madres las que colaboramos en esta asociación y bueno, hablar de este tipo de enfermedad de un menor es algo, algo delicado. Y es algo que venimos haciendo ya años atrás, antes de formar, de formalizar la asociación. Es lo que veníamos trabajando, apoyando a mamás con sus niños, dándoles hospedaje, alimento en nuestro domicilio. Y bueno, así iniciamos. Seguimos trabajando así y mujeres empezaron a unir con nosotros y empezamos a colaborar con las tapitas. Una pregunta. Usted inició en esta fundación y la motivó por algún caso especial de un familiar o por ver esa gran necesidad de esta enfermedad que atañe a todas las edades. Así es, fue porque un menor, un familiar de nosotros trabaja afuera, me pidió el apoyo para una mamá, le dimos hospedaje y bueno, vimos todo el desarrollo de la enfermedad de este menor, al grado que él me llegó a llamar mami. Y bueno, estuvimos con todo este proceso y bueno, él hoy en día ya es un angelito. Cuando a él le dieron la noticia fue a los 14 años y cuando ya no había solución ante su enfermedad, se lo hicieron saber y tuvimos esa, hasta esa despedida. Sí, y cuando él caminó al cielo, todavía nos pudimos despedir. Tuvimos una última llamada y yo escuché en el teléfono cuando él partió. Entonces, eso me hizo, me sensibilizó aún más y bueno, dijimos, vamos a darnos a la tarea. Él era de Minatitlán, como le comenté, y en Jalapa, la mayoría de pacientes del SECAM son del estado de Veracruz, pero no son de Jalapa, no radican en Jalapa, son foráneos. Así es que esas personas foráneas, ustedes dan esa asistencia. Así es. Inició usted con este paso, ¿cómo invitó a los demás? ¿Cómo fue creciendo este, esta fundación, que ya es fundación, pero ¿cómo fue creciendo ese movimiento Unida Más? Bueno, teníamos esa iniciativa ya de apoyar a mujeres, de apoyar a las personas que más lo necesitan, como este, pues con amistades empezamos así pidiendo apoyo, productos de la canasta básica y empezamos también, su servidora estudió la carrera de derecho, pero en el apoyo, buscando apoyar a mujeres, formamos también un grupo de activación física y fuimos con alrededor de 15 mujeres con las que empezamos este movimiento de apoyar a niños con cáncer. Después de esta iniciativa, fue creciendo, se fueron uniendo, ¿de qué manera lo fue difundiendo? ¿Fue de voz en voz? ¿Por la misma experiencia de la gente que ya acudía a usted por esa ayuda? ¿Por qué lo compartió con sus compañeras, con su familia? Iniciamos con ese grupo, como usted lo menciona, fuimos de voz en voz y bueno, hoy en día las redes sociales nos dan apertura y nos lleva a más personas y empezamos en redes sociales y dijimos ¿por qué no formamos una asociación civil para poder apoyar a más, a más personas? Porque usted sabe que en este caminar, pues nos sobrepasa, ¿no? Más hablando de este tipo de enfermedad. Sí, los recursos económicos que son básicos para todo esto. Así es. El tiempo no se sabe, siempre la gente acude con esa esperanza por salvarse y cada vida vale la pena y pues quienes no pueden cruzar esa, ese camino, pues también que sea menos sufrimiento para ellos y que tengan lo necesario hasta el último momento. Así es. Cuando usted continuó con esto, dijo bueno, vamos a fundar esto, esta va a ser una fundación, veo que trae aquí su camiseta, dice mujeres sembrando esperanza. Yo le preguntaba hace unos momentitos. Bueno, es sembrando esperanza porque trabajan también aliados con gobierno federal o ellos también les proporcionan en cierta manera apoyo a ustedes. Sembrando esperanza es porque lo que queremos con este nombre es que en cada lugar, en cada rincón del estado y por qué no del país, donde hay una mujer, hay esperanza. ¿Qué manejamos ahorita con la campaña de tapitas? Es una esperanza de vida. Es una esperanza de vida. Así es. Entonces, ¿de qué manera lo recolectan? Y a todas las mujeres que están en esta fundación y que la representan también a usted, porque hacen presencia en varios municipios del estado de Veracruz, si gusta nombrarnos los municipios que hacen presencia y quiénes son las que están al frente, porque pues hay que nombrarlas. Es una ardua labor la que están llevando a cabo. Claro que sí. Bueno, respondiendo a su pregunta anterior también, tenemos alianza con la Oficina de Programas de Gobierno. ¿Cómo nos apoyan? Aportándonos igual las tapitas y el material de diversas instituciones. Para nosotros, así llevarlo a la recicladora y la recicladora del donativo a la mamá o al papá o al cuidador del menor. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, gracias a Dios, Naurinco, estamos por eso aquí con usted y muchas gracias. Naurinco fue el primer municipio que se sumó a esta causa. Lleva ya un año Naurinco colaborando con nosotros y fue, por qué no decirlo, como usted dice, honor a quien honor merece. Fue la zapatería Kichos. Felicidades, gracias, saludos aquí a la señora Janet, que la tengo enfrente, viene acompañándola. Así es, y bueno, es la que nos aperturó en el municipio ya ayer precisamente, cumplió un año de que, de colaborar con Mujeres Sembrando Esperanza y formar parte de Mujeres Sembrando Esperanza, porque ella es una mujer que da esperanza. Entonces, ella abrió las puertas de Naurinco y ya nos ha apoyado, con ella hemos apoyado ya a más de 10 niños y cuáles municipios se han sumado, gracias a la colaboración de Janet, pues se ha sumado ya a Tepetlán, llegamos a Tepetlán, llegamos a Cuatcuatcintla, a San Pablo, a Tonayán, a Catlán, Chiconquiaco y bueno, y más alrededor de aquí que se me van ahorita por mencionarlos, pero ya hemos crecido, esta red ha crecido aquí en Naurinco gracias a la labor de la zapatería Quichos. Y en los otros puntos del estado de Veracruz. Sí, ya, y bueno, como este municipio se sumó, hoy en día ya está con nosotros también en colaboración Úrsulo Galván, el día de mañana vamos a inaugurar el corazón que ya el municipio nos hizo favor de instalar allá y bueno, también Chontla, el municipio de Chontla también, Actopan también ya nos ha regalado dos veces el corazón que tienen en Actopan, también el municipio en Veracruz también ya se sumó con nosotros y queremos llegar a todo el estado, no nada más los municipios aledaños, sino que todo el estado se sume porque es por el bien común y el bien de todos los niños. Sabemos que en Jalapa están niños de todo el estado vienen a atenderse al SECAM y bueno, son a ellos a quienes les brindamos el apoyo, por eso queremos. A ellos les da la atención. Así es, por eso queremos que más municipios como ustedes se unan con nosotros. Bueno, pues yo creo que viene como esa gran mensajera de esperanza para mucha gente que en estos momentos les acaban de decir y lo digo porque me consta que ya padecen de esa enfermedad. Sí. Entonces también es gran esperanza para ellos saber que cuentan con un lugar en donde van a ser atendidos, en donde les van a ayudar tal vez para el pasaje, para el alimento, para la orientación y qué mejor que llevarlo de la mano de gente que están pues apoyándolos en esos momentos que es cuando uno más lo necesita porque cuando alguien está enfermo, no nada más afecta a la persona que está enferma, sino también a toda la familia. Exactamente, es lo que usted acaba de mencionar. Si bien es cierto, como venimos diciendo, el apoyo al final del día llega al menor, pero ya por el niño, bueno, los niños hay más asociaciones, hay otros grupos que colaboran y si se da usted cuenta, bueno, todos que pañales, el medicamento para el menor, pero a veces nos olvidamos del que está al cuidado, sí, que también padece, muchas veces se pasan días sin comer, días sin dormir, porque muchos pierden el trabajo y entonces merma la economía de esos hogares. O el hogar, cuando hay un caso como estos, el hogar se divide y a veces o bien el papá se va o bien la mamá se va, porque hemos tenido casos así. Entonces se queda solo una persona al cuidado y ayer platicábamos con una mami y decía es que de esta semana solo una vez salí para y me pude ir a bañar. Entonces, eso es lo que mujeres sembrando esperanza les lleva, esa esperanza de que hay alguien atrás de ellos, hay alguien respaldando, han llorado en nuestro hombro porque sí estamos presentes con ellos, o sea, hay alguien que los apoya, sí a los niños, pero también al cuidador y es del que muchos nos hemos olvidado. Entonces nosotros llevamos esa esperanza, les ayudamos económicamente con sus gastos porque, como le comenté a un principio, merma su economía a veces no tienen para pagar alimentos, incluso para pagar un cuartito les cobran alrededor de 200 pesos por día y 1.600 al mes. Entonces es lo que nosotros trabaja, es lo que hacemos nosotros trabajar para poderles llevar un apoyo a ellos. Cuando ustedes dan ese apoyo a estas personas, ¿ustedes es un apoyo general o dependiendo la situación que estén pasando? Es un apoyo general y si bien es cierto, les damos, tenemos un convenio con la recicladora que es quien realmente da ese donativo. Nosotros gestionamos, acopiamos las tapitas y se las entregamos a ellos y ellos le hacen llegar el donativo a los papás. A veces los llevamos para que ellos lo reciban directamente. A veces nosotros somos el medio porque están muchas veces los niños internados. Sí, les apoyamos, pero no quiere decir que ya les dimos su donativo y no solo y les decimos adiós. Eso no se puede. No, porque siempre están requiriendo. Es una ayuda permanente. Y precisamente como es una ayuda permanente, que después de que ustedes llevan a la recicladora las tapitas, ya ellos reciben el dinero en efectivo. Así es. Pero muchas veces ese dinero pues no alcanza y aparte se está uniendo más gente a este movimiento que requieren de esa ayuda económica. Así es. Entonces, para poder continuar, para que se donan más, para que pueda llegar más dinero a estas personas, que es lo que nosotros como ciudadanía podemos aportar. Es algo que les venimos repitiendo. No les pedimos dinero. Es algo que todos tenemos en casa. Porque si todos consumimos productos que tienen tapitas de plástico, es lo que nosotros les pedimos a toda la sociedad y que se sume y que, bueno, a través de su programa de televisión nos lleve usted a más personas que nos donen tapitas, que nos donen todo el plástico que ya no utilicen, que nos donen el PET para nosotros hacer ese cambio y poder seguir apoyando a más niños. Incluso si en Naulinko hay niños que necesitan, nosotros también podemos coadyuvar y apoyar también a esas personas que sean de aquí. Entonces, el proceso para dar esas tapitas, a quien, yo tengo tapitas. Tengo material de plástico que les puede servir. ¿Cómo lo hago llegar? ¿A dónde lo tengo que llevar? Por ejemplo, aquí estamos en Naulinko, también está Catlán, está Miahuatlán, está San Marcos Atexquilapan, esta zona. ¿Cuál es ese centro de acopio a donde yo tengo que acudir? Ok, aquí en Naulinko tenemos ya la Zapatería Quichos, que es la que nos están apoyando, este, con ser centro de acopio ya desde hace un año y bueno, acabamos de platicar con la presidenta del DIF, la maestra Sabina y con el director. Ellos también se suman a la causa y van a empezar a hacer esa difusión y bueno, nos comentaron que mandarán a poner un corazón en el centro de la ciudad para que puedan ahí llevar sus tapitas las personas que son de Naulinko. Bueno, eso está excelente. Me imagino que nos darán a conocer ya cuando esté eso en qué horario y en qué condiciones. Hay que llevarlas ya bien lavadas, hay que llevar, en qué condiciones lo tenemos que presentar. Eso, eso sí, qué bueno que toca ese punto porque eso les queremos, queremos pedir a la ciudadanía, si no las llevan sucia, pierde valor la tapita. Muchas veces no las llevan llenas de tierra, yo creo que las dejan en los patios o en los jardines y se ensucian mucho, entonces pierde su valor y nos tardamos un poco más para llegar a esa meta. Para dar un donativo a un niño necesitamos recolectar tonelada y media a dos toneladas de plástico. De tonelada y media a dos toneladas de plástico por niño, para que vean la dimensión de la ayuda, lo que se requiere y muchas veces esas cosas se tienen en casa o se tiran a la basura o a veces hasta las ponemos en el patio, llueve y al rato vienen infecciones, verdad, por este chincuncuya y todo lo demás. Entonces, hay que limpiarlas, hay que llevarlas, hay que rescatarlas, porque lo que usted no necesita o no usa, fíjese el gran beneficio que va a dar a todos estos niños que sí lo requieren. Entonces, centro de acopio es zapaterías quichos y ahí cuál es el horario que la gente lo puede llevar en las condiciones que lo requieren. Ok, ellos abren a partir de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, hacia alrededor y bueno, ya Nablinko va a tener su corazón para en el centro de la ciudad para que ahí próximamente, yo creo que va a ser muy pronto en que va a estar ese corazón y bueno, ya van a poder llevar los ciudadanos ahí las tapitas y vaciarlas en el corazón. Pues qué buena noticia. Yo felicito a la gente de Nablinko que siempre se une a este tipo de apoyos, que siempre están pendientes y yo estoy segura que así como nos están escuchando los de Nablinko si no estaban bien enterados o no sabían en qué condiciones, se las van a llevar en las condiciones que lo requieren para que así esa recaudación sea más jugosa y alcance para muchos más niños, que aquí me imagino que también ya han de tener chicos de aquí de Nablinko que pues estarán recibiendo ese apoyo y para los que están en los demás municipios cercanos igualmente, la gente de Acatlán, de Miahuatlán, de San Marcos a Texquilapa no tienen centro de acopio, entonces esto es bien importante que vaya a estar ese corazón para que ellos lo vengan, lo vengan a dejar acá. Sí, y pueden, pueden, necesitamos mucha ayuda, necesitamos mucha colaboración en los diversos municipios a donde llegue su canal, varias personas que nos apoyen siendo centros de acopio y si recolectan pues una cantidad grande de tapitas, nosotros podemos ir a recogerla, tenemos quien nos auxilie o si bien nos pueden ayudar y traerlas aquí a Nablinko. Bueno, y por allá los amigos que nos están escuchando en Acatlán, San Marcos a Texquilapa, en Miahuatlán, si ustedes están interesados en colaborar o ser y poner un espacio en sus casas para tener ese centro de acopio, de qué manera pueden ellos inscribirse, recibir las instrucciones y coordinarse con usted. Bien, tenemos una página en Facebook, Mujeres Sembrando Esperanza, y bueno, ahí nos pueden mandar un mensajito o al teléfono 2281-60-01-16, se comunican con nosotros y que necesitamos, necesitamos el nombre de la persona encargada del lugar, el bien, el domicilio exacto, el teléfono, horario y foto del frente del lugar para nosotros poder hacer la difusión en la página. Ustedes a través de esa página de Facebook, ahí tienen todos los colaboradores, la gente que requiere también información y ya les dan ese proceso. Para la gente que en estos momentos tiene algún familiar, algún niño con, que tienen ahorita esta emergencia, que han sido diagnosticados o que tal vez ya fueron diagnosticados, están en tratamiento y requieren de esa ayuda, de qué manera también conectarse con ustedes, saber qué requisitos para que ellos en un futuro estén recibiendo ese apoyo económico, qué tanto se requiere. Claro que sí, pueden acercarse con nosotros y bueno, como ya dije desde un principio, Naulinko fue el primer municipio que se sumó a esta causa. Nosotros estamos abiertos, quien lo necesite se acerca. ¿Qué es lo que pedimos? Sí, pedimos ser transparentes porque sí, ya hay dos ocasiones que, que bueno, pues ser buena gente nos mintieron, bueno, ya no queremos que pase eso porque entonces la ayuda no llega realmente a quien lo necesita. ¿Qué pedimos? Pedimos credencial, fotocopia, todo es en fotocopia, de credencial de la persona que esté a cargo del menor, CUR del menor, el diagnóstico y la tarjeta del tarjetón que les dan en el SECAM para saber que realmente están siendo atendidos ahí y bueno, poderlos tener en consideración y poderles dar su apoyo también. Entonces ya tenemos la información de las condiciones que se tienen que entregar las tapitas o material plástico. Ya tenemos la información de las personas que quieran también participar para que en sus domicilios tengan un centro de acopio porque pues tal vez venir hasta Naulín no sea tan fácil para ellos, pero lo pueden hacer y ya saben de qué manera se llevaría pues todo este, estos pasos para poder estar dentro de la asociación y fundación civil Mujeres Sembrando Esperanza. Es un gran compromiso ante la sociedad. Cuando vemos tantas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, de verdad es una labor de lo más loable y para la gente que está o que ha pasado por un caso de estos, saben lo que es tener un pacientito en esta situación. Y sí, todos los casos que ustedes dan, dice, y también a veces está la mamá o a veces nada más el papá, ok, de qué manera se les da a ellos en cierta forma apoyo psicológico o son pláticas de ustedes para los familiares que están al pendiente y ahora sí que como se dice al pie del cañón con los enfermeros. Así es, ya contamos con psicólogos, con especialistas que se han acercado con nosotros, entonces nada más basta que las personas nos llamen, toquen a nuestra puerta y tenemos todo ya ese apoyo, sí, para que puedan llevar o sobrellevar esta situación. Sobrellevar esta situación, que es un tema bastante complicado. Así es. A mí en lo particular cuando me dijeron que iban a venir, las puertas están abiertas para ustedes, para la señora Janet, para todos sus colaboradores, para la señora que la viene acompañando, para todo su grupo, porque realmente yo lo digo y lo digo ya, ya, este, fuera de lo que es la entrevista, hablo por experiencia, sí, yo perdí a mi hijo, él tuvo cáncer en la médula ósea, que es lo más fuerte a los 15 años y pues 25 días y estuvo, este, pues en, en la Ciudad de México y sé lo que, lo que esto ocurre, le tocó estar precisamente con niños por la edad, porque tenía en ese entonces 15 años y si es algo muy dramático, muy fuerte, yo desde que llegué a Neolínco, a mucha gente se le estuvo dando apoyos, se promocionaban tandas y todas esas cosas y bueno, no tandas y no, este, traían cosas y luego se rifaban y así, entonces qué bueno que ustedes tienen esta gran unión, qué bueno que tienen ustedes, este, esta convicción y que ya existe una fundación a donde la gente pueda acudir y que también están pendientes de los papás o mamás que están al frente de estos chicos. Yo me gustaría en estos momentos que usted a la cámara mande su mensaje para todos aquellos que están ante una circunstancia de estas y que vean que la esperanza existe, porque ya está mujeres sembrando esperanza. Muchas gracias. Adelante. Pues bien, pues muchas gracias y bueno, los seguimos invitando a que se sumen, gracias porque bueno, esta experiencia de vida que nos están compartiendo, así muchas, de muchas personas y muchas personas nos han, se han acercado, incluso personas adultas que padecen ya el cáncer, se han sumado a la recolección de tapitas para ayudar a los niños, sí, y bueno, eso es eso, se trata de sensibilizar a las personas, de que aportemos nuestro granito de arena, la ayuda a veces no viene del cielo, pero sí queremos mover a la sociedad a que se sumen, no les estamos pidiendo dinero, les estamos pidiendo algo que todos tenemos en casa, que son tapitas y esas tapitas representan una esperanza de vida para estos pequeñitos. Pues bueno, aquí está, este, con nosotros acompañándonos, vuelvo a dar las gracias a quien nos contactó, que es la señora Janet, gracias a Zapaterías Quicho que están aquí también al frente, a quien la viene acompañando, a todo su, a todo su grupo de mujeres que la están apoyando en otros municipios. Yo deseo que esto y esta fundación crezca para bien, llegar a muchos rincones, aquí las puertas están abiertas para todos ustedes, somos un medio de difusión y lo que queremos también es colaborar a la ciudadanía, sí, todos venimos a trabajar, pero también es colaborar y qué bueno que sea en cosas buenas y positivas, unirnos a ese corazón, hay amigos televidentes, ese corazón que está pidiendo esa gran ayuda y yo creo que todos las tapitas las tenemos, esto no es un trabajo de una persona, sino es un trabajo de toda la sociedad, así es que yo los invito a que nos unamos, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros este gran mensaje. Gracias a ti. Sí, y espero, espero que toda la gente de verdad se vuelque apoyando para todos estos chicos que lo necesitan. Estoy segura. Aquí las puertas se irán abiertas para ustedes. Gracias amigos televidentes, tengan muy en cuenta todo lo que aquí se platicó, tal vez usted conozca a un vecino, tal vez conozca a un amigo, tal vez en la escuela hay un niño que está faltando, porque ese niño está siendo atendido, porque tal vez a ese niño en este momento le están diciendo pues que ya tiene una condición especial y tiene que estar acudiendo a sus terapias, que tiene que estar acudiendo a sus quimioterapias, a su tratamiento. Y también papás desconsolados pensando que ante una situación económica tan crítica a la que estamos viviendo en estos momentos, no tenemos ese recurso económico. Pues bueno, ya está esto, es una gran luz para todos ustedes. Yo les agradezco que nos hayan permitido llegar hasta sus hogares para transmitir esta gran obra que están realizando la Fundación Mujeres Sembrando Vida. Que tengan ahorita, antes de irnos al corte, que tengan un día maravilloso, pero viendo hacia lo positivo y de qué manera nos van a apoyar. Una breve pausa y regreso. Gracias.